Orquesta Candelas, está que arde Presentamos un éxito más de Rodolfo Guerrero y su grupo Candelas Sabrosito Yo siempre quise tenerte, quise tenerte a mi lado Te di todo mi cariño, pero nada de eso te he contado Él te ofreció muchas cosas, cosas que yo nunca pude darte Tú eras para él un capricho, algo que cumpla el dinero Y lloré, 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 como nadie ha llorado por alguien Y sufrirá como sufrí, como nadie te deja llenarse Y lloré por el castigo de amarte Y lloré por el castigo de amarte Y si el mundo da vueltas Todo en la vida se acaba, si supieras cuánto vale un sentimiento Pero tu amor ya te ofreció Él te ofreció muchas cosas, cosas que yo nunca pude darte Tú eras para él un capricho, algo que cumpla el dinero Y lloré, 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 como nadie ha llorado por alguien Y sufrí, mirá como sufrí, como nadie puede imaginarse Yo, y lloré por el castigo de amarte Yo, y lloré por el castigo de amarte Y lloré, 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 como nadie ha llorado por alguien Y sufrí, mirá como sufrí, como nadie puede imaginarse Y lloré, 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 lloré Yo, y lloré por el castigo de amarte Y lloré por el castigo de amarte